al lado, ese margen que tienen ahora que antes evidentemente no tenían vamos con las puntuaciones dejen sus comentarios aquí y sus puntuaciones, yo voy a poner las mías, ya lo saben puntuaciones para el equipo hoy evidentemente dificilísimo Alison Becker, que le vas a dar a Alison si le llegaron 3 veces 7 puntos Alison Becker, desde mi punto de vista no tiene nada que hacer en el gol el gol es totalmente fusilado sin capacidad de cubrir toda la portería, era imposible atajarle ese remate a Son 7 puntos para Alison Virgil van Dijk 7 puntos también, creo que el Tottenham no generó casi nada eso hay que decirlo, ahora yo lo único que le critico a Virgil van Dijk en los últimos 5 minutos es que no se haya ido de delantero ¿Qué más nos daba? ¿Qué más nos daba? que nos marquen otro gol a la contra si tenemos a Virgil que puede quizás rematar uno de los 800 millones de centros que tiró hoy tren Alexander Arnold y Costa Simic y nunca encontraron un rematador de Liverpool joder, si vas a tirar tanto centro mete a Virgil arriba mete a Matip, que se quede Matip yo que sé, cambia a Mané que no estaba activado mete a Virgil de punta yo que sé, o sea si quieres estar desesperado como creo que ya era la desesperación de Liverpool en los últimos 5 minutos tira a tu hombre más alto a rematar los centros que están tirando y que tus delanteros no encuentran y además es que os digo más os digo más Virgil ya lo ha hecho esto en Holanda Virgil ya lo hace en Holanda cuando Holanda está complicada y no encuentra los resultados y necesita ganar mandan a Virgil los últimos 5 minutos de atacante de delantero centro lo plantan plantan una línea de 3 atrás y mandan a Virgil de 9 y le empiezan a tirar todos los centros porque es que los puede ganar es que los puede ganar ya es desesperado sí, desesperado pero o sea ¿qué vas a hacer? 5 minutos si no ganas se te va la Premier sigues tirándole centros a Mané y a Jota que no te ganan una o sea ¿qué haces? mete a Virgil arriba o sea algo algo no sé algo diferente o sea el Tottenham ya sabía nuestro libreto lo sabía ponle algo diferente algo para lo que no está preparado algo que no espera no sé 7 puntos para Virgil que yo creo que defensivamente lo hizo bastante bien ¿qué le vamos a pedir? no vamos a pedir que vaya a meter el gol si no lo ponen de delantero Ibrahim Akonate yo creo que yo le doy 6 puntos hoy creo que Harry Kane un delantero muy experimentado y aquí voy a hacer un hincapié muy importante sobre el tema de quién debe ser el acompañante en la final de Champions League contra el Real Madrid Harry Kane un delantero muy experimentado le ha sacado muchas faltas a Ibrahim Akonate y le ha complicado algo que para Akonate suele ser muy fácil que es ganar los balones largos que casi siempre los gana y aquí tengo que hacer el hincapié no digo que Akonate haya jugado un mal partido no ha sido su mejor partido está claro pero Joel Matip es un central más experimentado con delanteros de experiencia como Harry Kane hoy por ejemplo como Karim Benzema en esa final de Champions League Konate va a sufrir siempre porque le falta experiencia porque tiene 22 años es que es obvio que tiene que sufrir con delanteros de esta experiencia a Matip le cuesta menos que sí que sí que Matip es quizás menos rápido no quiero decir que es lento quiero decir que es menos rápido que Konate hay diferencia en decir que es lento y que es menos rápido que otro porque Konate es una bestia Matip es menos rápido y por ahí quizás necesitamos compensar esa banda de tren pero creo que en cuanto a experiencia en la final no tiene que haber duda que el acompañante de Virgil van Dijk tiene que ser Joel Matip no quiero decir con esto que Konate ha hecho un mal partido yo creo que Konate hoy 6 puntos es un aprobado está bien no ha hecho su mejor partido creo que le ha costado y evidentemente cuando te cuesta es porque tienes rivales de mayor jerarquía hoy son y Kane han complicado en demasía la defensa las pocas veces que han tenido porque tampoco ha sido todo el partido eso también hay que decirlo y por eso nuestros centrales están aprobados Andrew Robertson 6 puntos también para el escocés mucho centro errático de parte de Robo desde mi punto de vista en defensa no se le puede criticar nada en ataque siempre se muestra siempre corre pero hoy la precisión en el centro no solo de balón detenido que también ha sido muy malo el ratio de centro tanto de Robo como de Trent desde balón detenido en corner sobre todo pero las jugadas los ataques verticales de Liverpool que siempre suelen tener centros rasos hoy han sido todos altos increíblemente contra el peor rival al que le puedes tirar centros altos porque tiene centrales bien posicionados y experimentados empiezas a tirar todo por arriba tendría que haber sido todo raso todo raso 6 puntos para Robo Trent de Alexander Arnold yo creo que hoy le tenemos que dar 5 puntos no le puedo dar no le puedo dar desaprobado porque siempre lo ha intentado pero tampoco le puedo dar un aprobado superior yo creo que con 5 se salva porque hoy la calidad de centros que es lo que en lo que suele destacar Trent ha sido muy baja los centros de Trent todos se han pasado nunca han encontrado un rematador y siempre tenía ventaja el central que es algo evidentemente que un lateral tiene que evitar los centros no han sido de la línea de fondo han sido siempre de detrás del área del área del Tottenham con lo cual eso da mucha facilidad al central permite controlar tranquilamente adelante y si tienes delanteros que no son yo que sé Mitrovic que no son Blaovic que no son Peter Crouch si tienes delanteros bajos esa situación los pone en una desventaja brutal y yo creo que hoy Trent tendría que haber tirado más centros laterales rasos que no todas las bombas que colgó sin un delantero de referencia claro y con esto no estoy diciendo que Liverpool necesita un 9 como los que acabo de decir no y Liverpool lo ha demostrado ya esta temporada que no lo necesita pero evidentemente si vas a colgar centros así pues Jota y Mané nunca van a ganar un remate franco de hecho creo que no hubo ni un remate de cabeza franco a la portería de Lloris y eso es algo que evidentemente cuesta 5 puntos para el bueno de Trent Fabinho yo creo Fabinho es de los puntos más altos del partido yo le voy a dar 8 puntos al bueno del flaco porque hizo un gran partido recuperando muchos casi todos los balones en la primera parte únicamente un error en primera parte de Fabinho y en la segunda parte los 35 minutos que jugó yo creo que bastante bastante acertado muy buena recuperación muy buen tempo muy buena entrega de balón lo de Fabinho es una cosa muy regular así que le voy a dar 8 puntos al bueno de Fabinho y de aquí ya empieza un poquito lo complicado porque hoy por ejemplo Thiago sí que controló el partido sí que dominó sí que movió al equipo pero el pase clave nunca llegó y es lo que pedimos de Thiago en este tipo de partidos en este tipo de partidos no necesitamos que haga el pase lateral a Tren no necesitamos que haga el pase lateral a Robo eso lo podría hacer casi cualquier jugador porque el otro equipo está totalmente tirado lo que pedimos es el pase final es el pase diferencial el pase que meta en jaque mate al rival hoy no lo encontró lo intentó lo intentó y por eso por el intento le voy a dar 6 puntos porque una cosa es que no lo intente y otra cosa es que no le salga hoy lo intentó no le salió no le salió yo creo que hubieron dos claras a Tren que si el balón llega a posición de Tren es gol no llegó no llegó no llegó así que 6 puntos para el bueno de Thiago Jordan Henderson desde el punto de vista anímico creo que fue bastante bueno desde el punto de vista de intentarlo y desdoblarse siempre como segundo lateral cuando Tren se metía por el medio también fue bastante bueno de hecho fue Henderson quien metió los centros más peligrosos del partido porque eran además centros rasantes y no todos bombeados le voy a dar 6 puntos a Henderson también porque desde el punto de vista de cubrir la espalda de Trent falló mucho falló mucho quizás por el desgaste físico quizás por el cansancio quizás por lo que suponía también por eso seguramente fue cambiado pero evidentemente tenemos que pedirle un poco más al capitán un poco más de jerarquía al momento de pedir otras opciones porque él es la extensión de Jurgen Klopp sobre el terreno de juego por eso le doy 6 puntos por eso no le doy más porque desde el punto de vista de entrega a Henderson nunca se le va a criticar pero sí desde el punto de vista de buscar otras opciones pedirle otras opciones que Liverpool las tiene Liverpool tiene remate de larga distancia tiene paredes interiores tiene dribles interiores tiene jugadores como Salah como Díaz que siempre se tiran y buscan al remate hoy creo que se intentó muy poco esas opciones y se decidió por la peor aparte que está demostrado que la opción que hoy el Liverpool ha decidido utilizar contra el Tottenham es la que no nos ha funcionado en los años anteriores cuando más nos costaba abrir este tipo de equipos el centro que favorece siempre al central así que 6 puntos para el bueno de Jordan Henderson y tenemos que llegar a los de arriba voy a puntuar primero voy a puntuar primero a Mané voy a dejar para el final a Salah y a Díaz a Mané le tengo que poner hoy 5 puntos muy flojo desde el punto de vista de lo que se le pide como falso 9 no porque no haya rematado ningún centro de los de tren porque creo que no podía estaba totalmente dominado porque los centros eran muy malos sino porque como falso 9 se le pide que tenga que bajar mucho más como ya lo hace como ya lo hace como lo sabe hacer hoy no lo ha hecho y abrir esa defensa sacar esos centrales que están bien fijados y tratar de moverlos hoy casi no lo hizo las pocas veces que lo intentó evidentemente por por entrega no se le puede quitar a ningún jugador creo que se dejan la piel en el campo pero evidentemente Mané hoy no lo ha intentado tanto el venir a buscar el balón en sacar al central en encoger girarse y encarar creo que hoy ha intentado ser más un 9 de área que no lo es que no lo es y creo que ahí el Liverpool ha perdido mucho así que 5 vayan dejándome ustedes la puntuación que le pondrían a Salah aquí en los comentarios yo voy a dar mi puntuación y no espero estar de acuerdo pero vayan dejándola ustedes que me parece válida vamos a puntuar a Luchito yo creo que Luchito junto a Fabinho han sido los mejores del Liverpool el día de hoy creo que Lucho tiene que llevarse el MVP además yo le doy 8.5 9 puntos incluso de hecho le daría 9 puntos a Luis Díaz porque realmente ha sido un jugador creo yo el día de hoy diferencial un jugador que se ha puesto no solo el equipo al hombro cuando más lo ha necesitado el Liverpool además evidentemente ha marcado el gol eso evidentemente lo eleva un nivel un poco más alto pero es que además Luis Díaz está haciendo algo muy importante muy 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 importante para Liverpool y es algo que muchas veces hemos no criticado pero sí pedido que le faltaba a Liverpool ese carácter latino ese espíritu combativo que tienen los uruguayos que tienen algunos argentinos que tienen algunos colombianos Luis Díaz lo tiene Luis Díaz es colombiano pero es como si tuviese ese ánimo ese coraje esa pelea que tienen casi todos los uruguayos y no malinterpreten la gente que nos sigue de Latinoamérica esta mezcla pero realmente realmente el el Liverpool el día de hoy ha estado muy falto de carácter y el único jugador que en todo momento ha cogido el balón y ha hecho algo diferente ha sido Luis Díaz yo creo que por eso es el MVP del partido desde mi punto de vista Luisito de hecho por eso no he hecho encuesta de MVP hoy día porque yo lo tenía bastante claro yo creo que todos lo tenemos bastante claro hoy no había discusión Luis Díaz ha sido ese jugador diferencial y me gusta me gusta que lo sea porque a partir de ahora yo creo que es titular indiscutible en partidos importantes de Liverpool de aquí en adelante en lo que queda este mes de mayo va a ser titular seguramente en esa final de Champions League contra el Real Madrid y me parece bien pero es que esa comparativa esa técnica colombiana ese drible ese encarar esa velocidad mezclada con ese coraje esa rabia que tiene que es muy uruguaya y lo digo muy uruguaya porque lo hemos vivido hemos tenido Luis Suárez aquí en Liverpool y lo hemos disfrutado mucho creo que es la mezcla perfecta para lo que es el futuro del jugador y su futuro en el club así que hoy el MVP del partido es Luis Díaz vamos a puntuar a Salah pero evidentemente quiero leer algunos de vuestras puntuaciones porque evidentemente por ahí están navegante nos dice 3 Alejandro nos dice 5.5 Cristian Silva nos dice 4 Eduardo Zamora 5 Marc nos dice 4 a Díaz le pongo 8 yo le pongo 9 porque realmente su carácter su carácter pelión es lo que ha mantenido a Liverpool en el partido hasta el final ese carácter el Liverpool si no está Luis Díaz sobre el terreno de juego el Liverpool pierde el partido lo pierde lo pierde lo pierde porque los otros jugadores no eran capaces de hacerlo por eso el título del directo de hoy y la carátula del directo de hoy es con Luis Díaz solo no bastó no basta no alcanza tienen que involucrarse más Mané tienen que involucrarse más Salah porque la Premier nadie te regala nada menos un equipo que se está jugando la Champions y por eso estoy pidiendo vuestra puntuación para Salah por ahí Antonio nos dice 4 está viendo casi 500 personas están viendo el directo esto es una puta locura a Salah le da 1 Cristian Torres John Darío le da 4 a Salah Abdul le da 5 Eduard Zamora 5 Jesús Rodrigo Caracela le da 4 un saludo a Jesús ahí en Arequipa yo ¿cuánto le voy a poner a Salah? pues yo le voy a poner 4 4 4 porque esos 4 puntos que gana Salah los gana porque han habido dos jugadas de Son que el que ha llegado a marcarlo en área propia ha sido Salah ¿vale? trabajo defensivo bueno aprobado ¿qué pasa? que es delantero bueno él dice que no es delantero que es extremo que tendría que hacer más arriba hoy no lo ha hecho ¿no? y yo creo que y eso es algo que siempre hacemos aquí en el canal es algo que siempre hacemos aquí en el canal juzgamos bueno lo hace todo el mundo juzgamos a los delanteros por la cantidad de goles que marcan por las asistencias que dan hoy pues pues nacalapirinaca ¿no? y yo creo que a Salah hoy yo le pongo cuatro hay gente como Julián López que le pone tres a Díaz le pondrán nueve yo le he puesto nueve también a Ramson le pone cinco o sea ha hecho cosas bien Salah lo ha intentado o sea también parte de conseguir el objetivo siempre intentarlo ¿no? pero evidentemente a veces no cuesta y les voy a pedir ahora que estáis muy participativos os voy a pedir puntuarme a Juren Club porque es algo de lo que no hemos hablado el planteamiento las opciones puntuar a Juren Club ¿cuántos puntos le pones a Juren Club hoy? su planteamiento sus cambios y su manera de atacar el partido ahora mismo vayan ahí que voy a buscar algunos comentarios voy a ver un poco de agua también evidentemente porque hoy yo creo que hay que hay que puntuar a Juren Club no solo hoy ya la gente me lo ha pedido que puntuemos y siempre lo estamos puntuando a Juren Club así que puntuar a Juren Club de momento presentamos a nuestro a nuestro MVP del partido que evidentemente ha sido el bueno de Luisito de Luisito Díaz que ha hecho un gran partido y que además evidentemente ha conseguido marcar el gol de Liverpool para ese ese digamosle esa pequeña esperanza porque el empate lo que nos da es esa pequeña esperanza esa pequeña esperanza de pensar que Liverpool aún puede o sea si el Liverpool pierde ya es a Dios por eso el MVP del día de hoy es este señor que tienen aquí es aquí el bueno de Luis Díaz Mighty Red me confunde hoy no nos alcanzó la suerte chicos puntuarme Juren Club ¿cuántos puntos le ponemos al bueno de Juren Club el día de hoy? uy 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 empieza por ahí gente con puntaje bajo ¿tiene responsabilidad Club en el partido de hoy? ¿en el empate? ¿o que los jugadores no responden no han respondido como se esperaba? ¿tiene responsabilidad Juren Club? vuestros puntajes me lo van a decir a ver por ahí vamos leyendo ya que empiezan a salir los puntajes a Club le dan Christian Silva le da 6.5 que vendría a ser un aprobado regular Ian Game 6.5 también Eduardo Zamora 6 navegante cósmico está hoy muy muy crítico con el equipo le pone 4 puntos a Club yo no sé si a tanto 6.5 por ahí Julián López dice que a Club le da 7 puntos Abdul Hoyos también 7 puntos no terminó de dar con la tecla definitiva Ian Game ya lo dije 6.5 Eduardo Zamora 6 puntos porque tenía que haber metido Origi tenía sentido meter a Origi tenía mucho sentido desde el punto de vista de joder estás tirando centros necesitas un delantero alto que como mínimo moleste a los defensas Jesús Rodrigo Caracela le da 5 puntos a Jurgen Klopp por ahí Antonio Corredor 7 puntos a Klopp 7 puntos es un puntaje alto Sebastián Angarita también le da 7 puntos a Klopp hoy parecíamos el Barcelona de Koeman puros centros a quien sea estoy totalmente de acuerdo el griego no me gustó y no puedes pedirle a un jugador a un lateral que viene de ser suplente toda la temporada que te resuelva el partido en los últimos 15 minutos el griego ha intentado hacer lo que buenamente ha podido 21 JS 7 puntos para Klopp Antonio Corredor 7 puntos para Klopp os voy a dar mi puntaje para Klopp hoy Jurgen Klopp desde mi punto de vista desde mi punto de vista se tiene que llegar con 6 puntos porque si él le está pidiendo él mete a Simicas para tirar centros y le está pidiendo a Trent Alexander-Arnold que está corriendo por su banda o sea que comunicación constante ha tenido con Trent si él les está pidiendo que tiren centros que no sé si ha sido así pero si Jurgen Klopp la instrucción de Jurgen Klopp era tirar centros al área si esa era la instrucción de Jurgen Klopp tienes que meter un delantero que pueda cazar esos remates esos centros Diego Corrilla tu mejor opción si llegas al minuto 90 con la misma intención de tirar centros tienes que mandar a tu mejor central a rematar esos centros si ya no tienes cambios lo tienes que hacer recordar ya había hecho los tres cambios Jurgen Klopp con la entrada de Keita tienes que mandar a tu central no lo hace te mantienes intentando rematar Luis Díaz intentando rematar Mané intentando rematar Diego Jota que no son jugadores altos contra centrales experimentadísimos o sea yo creo que por eso el planteamiento inicial es bueno el primer tiempo es bueno el Liverpool podría haberse ido con uno o dos goles en el primer tiempo el segundo tiempo el planteamiento también es bueno los cambios son adecuados el único pero de los cambios es que joder no saques a Henderson mete a Divo Corigi perdón no saques a Keita mete a Divo Corigi en vez de Keita para que pueda intentar el remate para que pueda forzar retrocede a Mané para que sea más peligroso para que pueda fijar al central más fuera del área mantén a Origi que te puede rematar un remate de cabeza que puede ser que no pero es que los otros tampoco lo rematan no no no